¿Qué van significando los minutos? No, muy contento. Y bueno, sirve para mejorar. Vale, gracias. Gustavo, entraste y le diste un cambio importante al equipo, ¿no? En mitad de cancha para adelante. Sos un hombre con carácter. ¿Vas agarrando confianza a medida que pasa el tiempo con la camiseta de talleres? Bueno, buenas noches. Sí, creo que, bueno, como dije antes, el que está en el banco siempre sabe que puede entrar. Y estamos todos preparados de la misma forma. Y bueno, podemos, nada, tratar de aportar donde pueda siempre. ¿Qué crees que le faltó al equipo para ganar hoy? Porque tuvieron algunas chances importantes, sobre todo en el segundo tiempo. Y bueno, nada, por eso, como decía, creo que nos faltó terminar un poquito mejor la jugada. Y bueno, nada, solo eso. Y después tranquilo que ya no va a ir mejor. Bien, importante el apoyo de la familia. Desde la hinchada, en las prácticas, de todos los albaracín, en reserva también. Sí, sí, bueno, siempre viene a verme en mi familia. Sí, nada, muy contento. Un mensaje para el hincha matador. ¿Qué le decís? Porque en breve ya se viene, es inminente el choque con River. Nada, bueno, que estén tranquilos, que estamos dando el 100% nuestro. Y que las cosas ya van a salir como ya esperan y le vamos a tratar de dar una alegría. Gracias, hermano. Gracias, Gustavo. Bueno. Bueno. ¡Gracias!